Tengo que tener memoria, no? Saludos desde Huautla de Jiménez. Tengo que tener memoria, no? 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 ¿Cuánto de la charla de Chobá? No hay una cabeza. ¡Híjole! 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 Estamos nosotras estamos riequidos ¡Híjole! Hasta hoy están riequidos ¡Híjole! 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 D ellos en están tont Brave Dos. Dos. Dos . Casi hago sus narices, Oh sí. Él está aquí visible. P їgué. Obviamente, con las medidas preventivas y yo creo que en el amigo que tenemos No sé qué presentes porque está sufriendo el papá, aquel que guía el camino de los cálidos. A ver si le disfrutó. A ver si le muestra la chamba y el mal, unos seres conciertos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches amigos, esto es Huautla de Jiménez Y en la Sierra Mazateca, la celebramos de esta forma Recordando a nuestros fieles difuntos, nuestros ancestros ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí le dejamos mientras seguimos transmitiendo en unos segundos Ya regresamos nuevamente desde la plaza de la identidad Huaucla de Jiménez, Oaxaca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!